¿Se instalará Tinder? Keiko Fujimori y sus planes para el 14 de febrero, solterísima a los 50. ¿Keiko Fujimori en Tinder? La lideresa de Fuerza Popular reveló sus planes para el próximo 14 de febrero, sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales. Keiko Fujimori sorprendió a sus seguidores publicando un video en redes sociales, donde reveló sus planes para el próximo 14 de febrero. Dentro de tantas opciones, sorprendió una mención a la red de citas Tinder, a la cual se refirió. La hija del expresidente Alberto Fujimori habló de sus planes para el Día de San Valentín. También sorprendió a los usuarios de Internet al calificarse como una solterísima de casi 50 años. ¿Qué planes para este 14 de febrero para una solterísima de casi 50 años como yo? Inicialmente pensaba que ir al cine sería una mala idea porque todos van a estar haciéndose cariñito y yo comiendo mi canchita solita. Descartado, señaló en su más reciente video. La lideresa de Fuerza Popular habló de la posibilidad de instalarse la popular aplicación de citas Tinder, al ver que sus amigas cercanas ya tenían una pareja. Sin amargo, rápidamente descartó esa posibilidad. Ya mis hijas están bastante grandes así que cada uno tiene sus propios planes. Pensaba decirle a mis amigas para hacer algo, pero todas tienen sus galanes, así es que, que disfruten. Luego me sugirieron por qué no te bajas Tinder, pero la verdad no estoy preparada todavía o sí, expresó. Además de encontrarse buscando planes para esta especial fecha, Keiko Fujimori indicó que prefiere encontrar su propia felicidad, realizando diversas actividades. Más allá de las bromas estoy convencida de que la felicidad está en uno mismo. Por ejemplo, yo disfruto viendo películas o leyendo un libro o preparándome comida nutritiva y saludable o quizás haciéndome un tratamiento de belleza. Me encanta esa sensación de paz y tranquilidad. Definitivamente uno necesita una pareja para ser feliz. Así que las chicas solteras de todas las edades, cero excusas. ¿Y tú qué vas a hacer?, añadió. Es necesario recordar que la excandidata presidencial culminó su relación con Mark Vito el pasado 2022. Su expareja se refirió a ella en una entrevista el pasado 2023, donde la recordó con mucho cariño. Reconozco que Keiko es una super mamá. Tenemos buena comunicación, buena amistad. Tiene todo mi respeto y estamos cumpliendo nuestro rol como padres como debe ser siempre. Ella merece ser feliz. Me gustaría verla feliz, comentó Vito en su momento. Más allá de llevar una correcta relación con su expareja, Keiko Fujimori mira con tranquilidad el próximo 14 de febrero, descartando la posibilidad de instalarse Tinder.